que ha sido el ingreso de cortes de carne a la ciudad de Marcos Juárez durante este primer semestre del año 2017 y tenemos aquí datos como para poder hacer una comparación y relacionarlo con lo que ha ocurrido en años anteriores fundamentalmente con lo que fue el 2015, si tenemos en cuenta los últimos 10 años, el 2015 en cuanto a consumo de carne en la ciudad de Marcos Juárez fue uno de los más altos en esa época hablábamos de consumos sobre todo en carne vacuna que superaban la media nacional y que posicionaban a Marcos Juárez por encima de la mayoría de las ciudades, por lo menos del interior de Córdoba y también en gran parte de nuestro país con alto consumo de carne vacuna esos datos en los años subsiguientes se fueron acomodando un poco y quizás Marcos Juárez muestra hoy en día, de acuerdo a los datos a los cuales pudimos acceder hace un rato nada más en la mañana del día de hoy y que lo hacemos habitualmente también para mostrar cómo se mueve esta actividad aquí en la ciudad de Marcos Juárez, muestran decía un descenso en relación a esos años pero el 2016 que también fue un año en donde dejó números y cifras que estuvieron por debajo de los años precedentes nos dejó no una tendencia sino un piso como para poder empezar a crecer y si evaluamos un poco lo que ha ocurrido en el consumo de carne en este año 2017 tenemos que hablar nuevamente del consumo de carne vacuna como el principal obviamente siempre superando en gran parte al consumo de cerdo y de carne de pollo obviamente también a la carne de pescado que no es una carne que crezca y que se convierta o que ocupe los primeros lugares en preferencia de los marcos juarenses si hacemos referencia al consumo de carne de vaca en los primeros 6 meses en la ciudad de Marcos Juárez tenemos que hablar de más de 700.000 kilos 709.000 kilos en realidad que ingresaron a la ciudad de Marcos Juárez durante los primeros 6 meses y haciendo una serie de números y una proyección a lo que va a ocurrir en caso de continuar con esta tendencia en el año 2017 tendremos en Marcos Juárez un consumo promedio por habitante por día que es lo que habitualmente se recomienda para brindar información de 51 kilos 100 gramos de carne de vacuna para el año 2017 como bien lo marcamos entonces la carne de vacuna supera ampliamente a otros cortes como el de cerdo o el de pollo que ya vamos a ir repasando en cuanto a los primeros 6 meses del año tenemos que destacar que Marzo en cuanto a carne de vacuna fue el principal con más de 131.000 kilos que ingresaron a la ciudad de Marcos Juárez pero Marzo fue un mes atípico en este primer semestre en todos los cortes porque vamos a ir repasando y vamos a ver que en la mayoría Marzo parece como el mes con mayor cantidad de ingresos si comparamos este dato que brindábamos recién de consumo de carne de vacuna por habitante por día en el año 2017 perdón, por año en el año 2017 y lo comparamos con el 2015 como destacábamos antes que fue uno de los más destacados en esta materia tenemos que decir que hay una diferencia prácticamente de 10 kilogramos es decir, en el 2015 consumíamos los marcojuanenses una cantidad de carne de vacuna que superaba la media nacional y estaba por encima de los 60 kilogramos hoy estamos hablando de 51.100 por lo que se asemeja un poco más a lo que tiene y a lo que refiere a nivel país y han pasado muchas cuestiones hay muchos factores que inciden en esta merma en el consumo hablamos de casi 10 kilos el año pasado fue un poco menor estuvo por debajo de los 50 kilogramos en el 2016 por habitante tiene que ver fundamentalmente con el precio de la carne vacuna y con la elección fundamentalmente debido al precio y al aumento que ha sufrido la carne vacuna en este último tiempo de otro tipo de carnes hemos tenido en relación al pollo una suba también en relación al año 2016 los marcojuanenses vamos a terminar el 2017 de acuerdo a esta tendencia con una cantidad de kilogramos que supera lo que consumimos el año pasado en cuanto a cajones de pollos que ingresaron a la ciudad de Marcos Juárez y en cuanto a kilogramos por habitante también en caso de mantenerse esta tendencia estaremos en los 25 kilogramos un poco más casi llegando a los 26 kilogramos en relación a la carne de pollo y esto tiene que ver fundamentalmente con el costo y con los precios la relación entre el kilogramo de pollo y el de carne vacuna sobre todo los cortes más elegidos cuando uno realiza una consulta en las carneserías puede observar que la mayoría de los cortes han subido de precios y fundamentalmente aquellos que eligen los marcojuanenses para llevar a la mesa si hablamos de carne de cerdo también ha subido en relación al 2016 y también se ve una suba en relación al 2015 es decir que la carne de cerdo empieza a ocupar cada vez un mayor porcentaje dentro de la elección de cortes de carnes de los marcojuanenses estamos en los 20 kilos aproximadamente que vamos a llegar a consumir en el año 2017 los marcojuanenses si uno observa y compara con los cortes de carne vacuna obviamente hay una diferencia notable pero hay que tener en cuenta que estábamos en 16 en 15 hacia por el año 2014-2015 kilogramos por habitantes en el año así que hay un aumento fundamentalmente en carne de pollo y en carne de cerdo en relación a lo que ha ocurrido en años anteriores esto es más o menos un panorama de lo que hemos podido recabar como información de los primeros 6 meses vamos a ir elaborando informes mientras vaya pasando también el tiempo y cuando lleguemos allá por diciembre o los primeros días de enero del año 2018 tener una idea aproximada de cuáles fueron los números finales pero marcando el primer semestre teniendo en cuenta esta tendencia que estamos observando Marco Juárez ha tomado nuevamente un impulso con un mayor consumo de carne no igualando a años anteriores pero ha comenzado a mejorar la demanda fundamentalmente de carne de cerdo y de pollo como lo destacábamos y una vez más también comienza a remontar los números y las cifras de lo que refiere a carne vacuna y como decíamos el último dato marzo ha sido en cuanto a ingresos el que mayor ha tenido en carne de pescado en carne de cerdo y en carne de pollo así como también en carne vacuna marzo sin lugar a dudas es el mes en donde comienza a retomarse la actividad normal y uno lo ve reflejado muchas veces en estos números que suele arrojar la economía doméstica